El 27 de julio, a la una y media de la madrugada, la extrema derecha asesina al comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende. La violencia alcanza a un oficial directamente vinculado al presidente de la república, justo en el momento en que la democracia cristiana acepta dialogar con Allende. Hombre de confianza del presidente, Araya se había convertido en el principal enlace entre el gobierno y los oficiales constitucionalistas de la marina. El mismo día 27, los restos del edecán se llevan al palacio de la moneda. Posteriormente se trasladan a Valparaíso, para ser enterrados con honores militares. Durante 40 años, las fuerzas armadas chilenas no han necesitado intervenir para asegurar la continuidad del sistema. Sin embargo, a mediados de 1973, cuando el régimen corre peligro de ser sobrepasado por el proceso revolucionario, la mayoría de los oficiales parece dispuesta a intervenir. Meses más tarde, en su exilio de Buenos Aires, y antes de ser asesinado, el general Carlos Prats declara que una de las razones para eliminar al comandante Araya era impedir que Allende se informara de lo que estaba ocurriendo en los círculos militares de Valparaíso. Es aquí donde un sector de la oficialidad empieza a planificar el golpe de estado con la asesoría del gobierno norteamericano. ¡Gracias! 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 Para Raúl Montero, jefe de la Armada, defensor de la Constitución, la muerte de Arturo Araya significa la pérdida de uno de sus mejores oficiales constitucionalistas. Para Allende, este es uno de los peores momentos que debe afrontar durante su mandato. Para José Toribio Merino, más tarde miembro del gobierno militar, la muerte del edecán no altera sus planes. Han despedido los restos del comandante Arturo Araya Peters, el señor comandante en jefe de la Armada Nacional, almirante Raúl Montero Cornejo, y también el que fue su compañero del curso, capitán de navío Guillermo Aldonay Hansel. Aquí en el Campo Santo del Cerro Cárcel, rinden honores dos secciones de la Escuela de Submarinos y la banda de la Escuela de Armamentos. Brillante fue la trayectoria por las filas del Armado del comandante y capitán de navío Arturo Araya Peters, la Excelencia y Presidente de la República, doctor Salvador Allende, ministro de Estado, los jefes de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!